Se puede decir que soy de los boteros de aquí en Quebranegra, porque fui nacido aquí en Quebranegra, criado. La familia fue también, pues la juventud la pasé casi en la vereda también. Ya me casé, la familia se ha levantado aquí en la vereda también. Ellos, la mayoría estudiaron aquí en la escuela, la primaria. De ahí ya hicieron bachillerato para la universidad, ya unos profesionales. Y por el momento tengo otros dos estudiando. Y ahí estamos para adelante. Ya aquí en la vereda me retiré por ahí seis años y medio, volví, hace treinta y dos años volví a la vereda. Y estuve trabajando. Ya gracias a Dios, pues ya me pensioné aquí en la finca. Y ya ahora la tarea es ya descansar un poquito del trabajo. La historia nebraska, también la empezaron los hijos míos, que fueron las dos muchachas y el mayor. Ellos empezaron cuando empezó la arequipera, que era una trojita pequeña. Se procesaban, por ahí había cuatrocientos litros de leche nomás. Y empezaron, fue creciendo. Ya hubo que ir consiguiendo, fueron consiguiendo más personal. Se fue agrandando la empresa, hasta que ya tuvieron que agrandar las estructuras. Y ya hoy en día es una empresa que después no da abasto haciendo arequipera para el consumo. Muchos pedidos. Y gracias a Dios han dado empleo para los de la vereda, mucha gente del pueblo. Ya es una empresa grande, se puede decir. Y se ha creado mucho empleo para la gente, pues que sí. Un trabajito bueno para todos. Pues de las hijas mías, como le digo, han empezado pues el mayor y las dos muchachas. El mayor sí se retiró. Y las dos muchachas siguieron en la empresa, que son pues líderes ahí. Digamos ya lo que es la Angélica, esa maneja la gestión humana. Entonces pues una líder ahí, en la empresa. Y la otra, Marcela, esa trabaja acá en la arequipera, maneja también personal. Y son pues muy echadas para adelante. Ya llevan, desde que empezó la empresa hasta el momento en que baja, han estado ahí. Y bueno, ya el otro, el mayor, ese trabaja en Medellín. Ese trabaja pues con los confamas. Y hay otro en Río Negro, que se gradué de ingeniero ambiental. Está trabajando en una empresa por allá, para el lado de las playas. Y tengo el otro, aquí en la casa, se está estudiando. Y Verónica, que se gradué de contadora, en este momento está trabajando en servicios públicos. Pues ya todo se puede, que están ya casi organizados. Pues yo en la Junta de Acción Comunal estuve, que me acuerdo más o menos, como en el 82, y fui presidente. Ya siguieron algunas gestiones en ese tiempo, pero estuve no mucho, mucho tiempo. El tiempo de cortico. Entonces ya, ya en otra cosa que sí estuve, fue en lo del acueducto. Fui casi uno de los, pues nos tocó fundar el acueducto de la vereda. Eso fue aproximadamente pues en el 2002, más o menos que se empezó. Porque venía un agüita para la escuela, por unas mangueras, era muy deficiente. Y ya con la Administración Municipal acordamos de gestionar un acueducto. Ya vinieron de Cornare, la Administración, y formamos el acueducto. Y se colocaron, fueron 14 suscriptores. Y se echó el agüita como para 18 casas. Y ya hemos estado hasta ahora, pero ha venido agüita, en un verano sí, se nos secó. Ya volvió otra vez y aumentó, y hasta ahora estamos ahí. Sí es deficiente el agua todavía. No da para más cobertura. Pero ahí, ahí no falta el agüita. Y ahí en adelante, pues presidente, sí. No recuerdo mucho, recuerdo de... Israel Botero. ¿Verdad si me acuerdo más? Arturo González. Marta Muñoz. Ya, 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 me pasan por alto. Sandra Pavas. Y la escuela, pues, se hacían los festivales. Muy bueno, se recogía mucha gente, se hacían campeonatos intermedios. También participábamos mucho en las, en las carrozas de las fiestas de la papa. Así éramos, se participaba casi cada año. Tuvimos reina, tuvimos, fuimos ganadores de carroza. Y lo último, si fue ya, como un tercer puesto, así, pues hubo participación de la vereda. Ya, ya, ya eso, ya, como que se ha, ha ido pasando la historia. Y también hacíamos las fiestas a la Virgen del Carmen. Que ya después de la pandemia, eso no la volvimos a hacer. Ya muy poquita, hubimos quedando con muy poquita gente. En otro tiempo, sí, muchos alumnos en la vereda. Cuando esos desplazamientos venían, mandaban muchos muchachos por acá, habían... En un tiempo hubieron 70 niños. En la escuela, que habían tres profesoras. Bueno, era muy animado todo. Y ya ahora sí hay muy poquitos. Y ahora yo creo que nos llegan a 15. Y hemos estado muy solos. Ya la gente se ha... Mucha gente se ha ido de la vereda. Y... Y ya la gente, lo que es los finqueros, casi arrendan finques. Entonces estamos muy solos. Ya para las reuniones somos muy poquitos. Pues no sé, eso es como una descendencia que hay. Pero vamos unos boteros que no somos de la familia. Hacemos varios boteros, pero somos como de distinta raza. La vía, sí me... Venía una carretera hasta el refugio. Esa carretera sí me tocó a mí... Ya cuando el difunto Alfonso Jaramillo fue el que trazó. Porque el refugio aquí a la escuela, eso era un camino así a pie. Y entonces ya... Ahí fue donde echaron la carretera. Ya por el camino donde andaba uno a pie la subieron. Y la unieron con una que bajaba aquí a la escuela. Esa venía por la parte de las partidas. Ya la unieron y ensancharon. Y ya quedó la vía hasta acá a la escuela. Pero primero no había... No había vía. Pues esta vereda la tenemos como abandonadita ahora pues en la pandemia. Está muy abandonada pues no sé. No se hacían reuniones. La junta que había pues está muy quieta. Y ahora se nombró nueva junta. Vamos a ver si de pronto podemos trabajar ya en adelante bien unidos. Ya que la carretera también la tenemos muy abandonada. Y ve allá ahora con la ayuda del municipio. Vinieron. Rosaron todo el rastrojo que había que estaba muy tapado. Y ya quedó una vía pues muy buena ya para uno venir. Nos hace falta echar una piedrita, poner unos huequitos. Pero vamos a ver si con la nueva junta nos vamos poniendo pila de eso. Y el llamado a la administración pues siempre nos han tenido algo olvidaditos. Que dijéramos de meterle un poquito de mano más aquí a la vía principal, a la escuela. Y hacía ayuditas para... Sí, porque sí hemos estado como algo abandonados. La experiencia pues uno desde chiquito lo iban mandando a encerrar terneros por ahí. La vaquita de la casa que no faltaba. Y ya uno fue creciendo y ya con ganas de platica. Le echaba nomás en un trabajo que lo más que resultaba era para ordeñar. Y ya empecé a ordeñar. Y ya casi a toda finca que iba uno había ordeño. Y ya uno era el que pone a ordeñar. Yo se fue que toda la vida trabajé en ordeño. Pues yo aquí trabajé 10 años en ordeño. Después me retiré 6 y medio. Y hace 32 que volví y entré. Y hasta ahora ya estoy a fin de año que ya dejé el ordeño de por vida.